Esta mujer de 22 años tiene al menos el 40% de su cuerpo lleno de heridas, se encontraba hospitalizada desde la tarde del pasado 30 de marzo, según narra, tras ser atacada con arma blanca por este hombre, Harrison Alejandro Casas Rodríguez, de 19 años, su ex compañero sentimental y padre de uno de sus hijos, de quien había decidido separarse 15 días antes por infidelidad. Me dio siete puñaladas en total, en abdomen, pecho y brazo y en la pierna. Dice la mujer que se salvó de milagro, pero sobre todo gracias a los uniformados del CAI Telecom que queda justo diagonal al lugar donde sucedieron los hechos. Dicen ellos que fue una escena de horror la que se encontraron dentro de esta habitación. Encuentran un individuo acuchillando al padecer a su señora esposa y con el agravante que se encontraban allí sus dos hijos menores. La mujer fue trasladada de inmediato hasta el hospital Santa Clara donde llegó en muy mal estado, pero consciente. Me hicieron la paratomía exploratoria por el tipo de herida y el sangrado que tenía. Preocupa ahora a la mujer, además de su seguridad, pues dice la han amenazado que sus hijos tras este suceso quedaron bajo protección del ICBF. Mientras yo estaba en el hospital me llamaba a amenazarme. Me iba a burlarse. Porque él quería conciliar. Por su parte, el hombre capturado en flagrancia fue presentado de inmediato ante un juez. En audiencia, donde se declaró inocente, le imputaron tentativa de feminicidio. Allí le dictaron medidas de aseguramiento intramural y fue enviado a la cárcel La Modelo. Aunque aún se presume de su inocencia, por estos hechos se enfrentaría a una pena mínima de 18 años de prisión.